Bueno, nos encontramos en el barrio Roberto Romero, donde vinimos a tomar imágenes del trabajo que está realizando la municipalidad de nuestra ciudad con esta pavimentación, donde ya se hizo una cuadra de la escuela Presti alrededor y bueno, ahora están en esta principal, pero bueno, el tiempo le impide seguir trabajando a esta gente, pero bueno, van a hacer lo posible de hacerlo, un trabajo que demanda tiempo, pero bueno, las inclemencias del tiempo le impiden terminar ya este trabajo. Bueno, un trabajo muy lindo que los vecinos están muy contentos de lo que está realizando la Intendencia del señor Eduardo Leavi, y bueno, las cámaras de Canal 12 en este barrio tomando imágenes de algunas de las obras que se están realizando en estos momentos en nuestra ciudad.